No podían pasar a Texas porque el río venía bufando Eran unos traficantes que formaban una banda Con ellos venía una dama que se llamaba Yolanda El río venía muy revuelto Su caudal seguía aumentando Cuando les dijo Yolanda Vamos a cruzar nadando El patero se ha marchado Creo que nos ha traicionado Les dijo Silvano Guerra Con una voz muy opaca Llevamos treinta millones Y nos pagan con migajas Y los que no la rajamos Somos los hombres de paga Con las bolsas a la espalda Bien repletas de heroína Se lanzaron a las aguas Cubiertos por la neblina Tres ahogados en el bravo Silvano Silvano ganó la orilla Unos perros rastreadores Encontraron a Yolanda Con tres kilos de heroína Bien atados a la espalda A León Bravo y a Brunela Los encontraron los guardias Silvano Silvano logró pasar Y llegó a entregar su parte Pero cuando regresaban Lo pararon en el puente Como no sabía rajarse También encontró la muerte